Tema especial para las mujeres traicioneras, escucha Y esta rola quiero dedicársela para sonido poder estrella y su esposa Ella no es traicionera, ponte trucha compadre, ponte trucha Vamos a ver, traicioneras de amor Traicionera, traicionera, ya quiero tu amor Disco estreno, el más poderoso ¿Cómo dices? Échale el sabor Sonidos y novenidas Sabor Leyes de la pirotecnia, los nichos de ventas como son leyes de tinta Toda la banda poderosa, que parte de ella hermosa bella, sí señor Sabor El más poderoso Tú le damos la paz Cumbia, cumbia Los sabrosos Sonidos y novenidas Dame nuevo disco estrella, bonita Dice, mera ¿Cómo dices acá? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia Si quieres que tus chicos caigan fuerte Dice, mera Que pregunten con los niños Pepe Para que salgan locos y marihuanos Para que salgan Ya no quiero ver Es el baile aquí, Juanita, Ismael y Tecui Salvador y Yotas, te rebran en chaquetas Pastor Castillo, Serpanzón Chiqui Lauro Todos los chiquisazos El barrio pobre Que me hagan sentir Sabón Te burlaste de mi amor Te va para Jesús Y todos los bobos bobos Toda la banda de Hidalgo, mi hermosa Leilani Chuchito Siempre de corazón con pie Con tu traición Una victoria oportuna trayectoria La fuerza de H Guayama Contigo más famoso consentido El perry Lo dice el pao pao Sabor Soy chiquero Soy chiquero Así se llama Tema para producir ese ratón Esa noche ratoncito desde Sanatrán de las manzanas Otro inútil Ya venimos, ya llegamos Desde Sanatrán de las manzanas Ya nos reportamos Cuando ustedes somos muchísimo ratón Realizándome así nos llamamos Ya viene su cumbia ¿Qué, qué, 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 qué sabor Cumbia 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 Vete de guapa y chula y vete que va a ser un sabor ¿Por qué no hay que sufrir? ¿Y por qué llorar la familia Cazares? Acaba de llegar Los amantes de la noche Te vamos a representar Ya no quiero verte a mi niño no fui feliz No ni la salita no así Es mejor asesinar No sabes que con tu amor Ya no me hagas sufrir Tema para la tallería el taco Naco Naco pero sabroso Te volaste de mi amor En mi corazón Y voy a desechar reyes del amor El pijí martínez Ustedes los guineyes Maldita tu traición Bueno ya que es decir separarles de Cholula La banda poderosa Cumbia Siempre contigo El marco Sabroso, sabroso Cumbia Cumbia, cumbia Porque soy orgulloso de ser poblano Contento de ser sonidero Los chingos Eso es algo que nunca se me va a quitar A ti papaso Tómate de dejar de apoyar Y te levante el sabor Y te levante el sabor Tómate de ver el corazón Tómate de cápsire Tómate de cápsire Tómate de cápsire Tómate de cápsire Organización Azul y se les respeta Es con 10 Es un beso Policia, policía no te lleves a nosotros, mejor llévate ladrón, venga mejor, me voy a representar la mejor organización. Salud de palquita, sala 24, puro callejón Pacheco, lo dice el famosísimo Pocha, el chiquito Huichan Willy, ese es como un gato y el tocino Mickey. Salud de palquita, sala 24, puro callejón Pacheco hasta el cielo, de carbón de chimeno, contigo, como dice el culpate de los dinosaurios, de haber nacido en la prehistoria. Y con el primer famoso, sonido proyecto 1, paladero, de haber nacido para hacer historia, dinastía barrios, ya nos reportamos con el beso. Salud de palquita, sala 24, puro callejón Pacheco hasta el cielo, de haber nacido en la prehistoria. Salud de palquita, sala 24, puro callejón Pacheco hasta el cielo, de haber nacido en la prehistoria. Salud de palquita, halls 1, paladero, de haber nacido en la prehistoria.